Para nosotros lo más importante es el ser humano, Clínica Urgencias Médicas, su salud, nuestro compromiso. Seguimos con estas informaciones que se producen en Guadalajara de Buga y desde el día anterior inició el Festival Nacional de Coros, Corpacoros, que se extenderá hasta el próximo fin de semana. Pues hemos invitado a Guillermo Villegas, quien es el director general de Corpacoros en la ciudad de Buga y quien mantiene vigente esta programación, tanto de los niños, de los jóvenes, como de los adultos. Y anoche, reiteramos, inició este Festival número 11 en la ciudad de Buga. Guillermo, bienvenido y un espectáculo maravilloso se vivió en la Casa de la Cultura con los grupos inicialmente de Buga y que realizan esta labor, que hacen parte de esta actividad cultural. Sí, anoche tuvimos varios coros, tuvimos el coro de adultos de Corpacoros, que queríamos presentarlo porque nos va a representar en el mes de septiembre en un evento nacional en Pasto. Tuvimos el coro del convenio de Corpacoros con la Casa de la Cultura y otro coro nuestro que se llama Canto Pacífico. Tuvimos alrededor de 120 personas asistentes, fue realmente un éxito y queremos reiterar el agradecimiento a quienes nos acompañaron anoche. Bueno, como esa programación es el abre bocas a lo que se viene con la participación de grupos nacionales que estarán hasta el próximo sábado, ¿cuál es la agenda? ¿Qué tiene que hacer la gente para asistir? ¿A dónde tienen que ir? Bueno, la agenda es muy sencilla, la entrada a todos nuestros conciertos es libre. La programación la pueden encontrar para quien quiera saber detalles de qué coro se presenta en cada lugar, en el Facebook de Corpacoros Buga, así aparecemos, y la agenda básicamente es jueves, tenemos un concierto a las 7 de la noche en el Teatro Municipal, tenemos la presencia del coro del Gimnasio Central del Valle, unos coros de Corpacoros y varios coros nacionales. El viernes a las 7 de la noche en la plazoreta de la Basílica tenemos algo muy importante para nosotros, es que vamos a reunir en la tarima, en el atrio de la Basílica, vamos a subir 250 niños que conforman nuestros diversos coros, en convenio con las instituciones San Vicente, la Gran Colombia, el Narciso Cabal Salcedo, con el trabajo que hacemos con las promotorías culturales del municipio, y ellos van a interpretar allí varias obras dirigidas por las maestras Natalia Franco y María del Carmen de Agraviña, además de que tendremos varios de los coros nacionales. Y el sábado en el Teatro Municipal a las 7 de la noche van todos los coros nacionales, cuando hablamos de todos los coros nacionales hablamos del coro de la Salle de Bogotá, del coro de la Escuela de Música de Tocantipá, de los coros Cajita de Música y Chirináica de Medellín, del coro de San Luis Antioquia, del coro Matices de Ibagué, del coro Ángelos de Barranquilla, y el coro en suma de la Escuela Normal Superior de Manizales, son ocho coros de diferentes partes del país que nos están acompañando. Guillermo, hay que decir que este Festival Nacional de Coros, que se cumple en la Ciudad de Buga, se ha extendido también para el centro del valle, para otros municipios, ustedes han tenido esa visión de extenderlo precisamente para que la cultura y esta modalidad de arte se siga viviendo y no se deje perder. Sí, tenemos el jueves concierto en el Centro Cultural de Cali, en lo que llaman ellos el Samana, a las 7 de la noche, tenemos el viernes conciertos en Testrepo a las 10 de la mañana, el mismo viernes en Ginebra y en Huacarí, en Ginebra, en la Fundación Casa Canto por la Vida, y en Huacarí, en la Casa de la Cultura, a las 7 de la noche, tenemos en Sarsal a las 4 de la tarde en la Universidad del Valle, y tenemos a las 7 de la noche en el Museo Rayo de Roldanillo. Es decir, salimos a diversos municipios del Valle del Cauca también. Guillermo, reiterar la invitación para que la comunidad que nos ve a través de la señal de cable y a través de la página en internet, y quienes nos siguen a través de Facebook, en CNC, Bugavision, pues puedan acudir, puedan asistir a este evento que se centraliza en la ciudad de Buga, pero como usted lo acaba de manifestar, se ha extendido por todo el Valle del Cauca. Bueno, son 600 voces que tenemos, 300 niños que vienen de fuera, más los coros locales, son 600 voces que vienen con un trabajo impresionante, la música coral es una música coral alegre, con una puesta en escena muy interesante, con vestuario, es todo un espectáculo. Y tenganlo por seguro que lo van a disfrutar, van a escuchar muy buena música, muy buenas versiones, muy buenas voces, y van a gozar de un gran espectáculo. Todos los conciertos son de entrada libre, entonces viernes en el Plazoleta de la Basílica, y jueves y sábado en el Teatro Municipal a las 7 de la noche. Guillermo Villegas, el director de Copacoros en la ciudad de Buga, haciendo la invitación al festival número 11 de este nacional de coros, que se realiza en la ciudad de Buga y que culminará el próximo sábado. Esta es la información que seguimos generando a través de CNC Noticias Buga.